Estoy tendido aquí, en el centro mismo de la habitación, y no estoy enojado, furioso ni perturbado. En primer lugar, para que un hombre esté enojado, furioso o perturbado, es necesario que reconozca algún estímulo del exterior en contacto con sus sentidos. Los órganos de los sentidos envían mensajes al cerebro. El cerebro devuelve rápidas órdenes a todas las partes del cuerpo. Ojos, abríos, músculos, actuar, palpita corazón, sangre, corre, enojo, furia, perturbación. Pero nada pasa, aunque tengo motivos para enojarme. Extraños invaden mi casa. Oigo destapar las cervezas que tengo en la nevera. El fotógrafo me bombardea con la molesta luz de su flash. Los vecinos entrometidos miran por la ventana. Como pueden ver, tengo motivos para indignarme. Intento maldecir, levantarme y echarlos al carajo. Pero nada responde. Allí están las beatas curiosas y los zánganos morbosos, que santiguándose o llevándose la mano a la boca, con una mezcla de miedo y fascinación, contemplan con los ojos muy abiertos el vivificante espectáculo de la muerte ajena. Descanso aquí dormido, y estas personas son los fragmentos de mis sueños sin sangre. Se mueven a mi alrededor como aves carroñeras en torno de un cuerpo carcomido. Ahora soy inmortal. Prisionero en la mente de esa niña estaré muerto para siempre. Las noches oscuras daré grandes pasos de ebrio en los tenebrosos corredores de su cuerpo, y ella despertará con un grito de terror, desgarrando las sábanas. Y seré yo, en medio de la noche, extendiendo mis garras para volver a aferrar la vida.